Tiene un apelo, o sea, tiene un cambio de ritmo impresionante. Chávez es un jugador veloz y en este cambio le ha sacado 5 metros de ventaja. Y avanza Bolívar con Cardoso, larga distancia, arremato. ¡Gol! Contragolpes para Bolívar, Cardoso. Oscar Ferreira, Cardoso. Juan Miguel Callejón. Va Callejón. Va Callejón, Callejón, al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol!